Sí, he intentado hablarlo tres veces, de las cuales las tres veces me ha sido imposible, nunca me ha relatado el hecho como ha sucedido. Está con algunas alucinaciones, tal como decir que la persona fallecida ha venido con él en el patrullero. Es decir, bastantes incoherencias con respecto a lo sucedido, pero jamás, en ningún momento todavía lo he podido entrevistar que me cuente qué es lo que sucedió. ¿Él está bajo algún tipo de tratamiento psiquiátrico por estas horas? En este momento lo que se hizo ayer fue una audiencia de presentación, en la cual le pedí a su señoría que se suspendiera en virtud de que era claramente el estado de él, en el cual no podía comprender ni qué se lo estaba haciendo, y más que se le estaba tratando de imputar un delito tan grave como es el delito de homicidio, y él no comprendía, estaba fuera de sí. En un momento empezó a gritar que no quiero escuchar más nada, más nada dentro del tribunal. Así que, por lo tanto, le solicité a su señoría que si podíamos pedir una suspensión hasta que se le haga una pericia psicológica y psiquiátrica. Esta situación, más allá de que usted no ha podido hablar todavía con su defendido, pero también ocurría previo al hecho que por ahora se le investiga estos comportamientos... No, no, era una persona normal, sí. Lo que sí era una persona sometida por el oxiso. Recordemos que si bien esa imagen que usted relató hace rato, esa imagen no sale con esposas que le hayan puesto los policías, sino que ya salió esposado de adentro de la casa. Por lo tanto, él se encontraba esposado. Y bueno, las demás circunstancias no las puedo precisar todavía hasta que yo no pueda tener acceso tanto al legajo como así también a ver qué es lo que él me pueda contar, qué es lo que sucedió. ¿Y qué sabe usted de esa noche que terminan en este hecho? Sé que ellos habían estado en un boliche y bueno, después de salir de ahí, salieron en estado de ebriedad y después volvió otra vez los actos de sometimiento diciéndole que lo que me cuenta la familia es que él estaba dispuesto a volver con su pareja y sus hijos y eso fue un detonante para que el oficial lo encerrara dentro de la casa y lo esposara dentro de la casa. Y a ver, insisto, usted no ha podido hablar con quien es el sospechoso, pero ¿cómo accede el arma para poder disparar? No tengo conocimiento con respecto a eso. ¿Estaba solamente esposado o esposado y atado a algún lugar? No, estaba esposado, nada más. ¿Con respecto a... ¿se puede tratar de una situación de emoción violenta? Digo, si se comprueba que estaba siendo atormentado en ese momento, mala circunstancia de tener las manos posadas. Claramente vimos en las imágenes que era una persona que salió en un estado emocional, que se golpeaba con el patrullero. Así que puede ser una de las circunstancias que vamos a tratar de alegar ante el tribunal, a ver si el tribunal nos da el ok o no. Doctor, ¿su condición de estado de nervios lo ha hecho? ¿Que continúe detenido en alguna sede policial o que tenga que estar en algún hospital? Se había pedido que sea trasladado a un establecimiento donde se hiciera un tratamiento como corresponde, pero no nos hicieron lugar. Pero sí está hoy yendo al hospital Marcial Quiroga a ser tratado y que evaluado para ver si es cierto lo que nosotros invocamos o no. ¿Doctor, fecha para esa audiencia? No, una vez concluidos los estudios, nos fijarán fecha.